Bueno, los directores de estudio para mí fueron siempre como una torre de control que no hacía mucha intervención, era un polo a tierra para el trabajo en equipo. ¿Por qué? Pues porque los trabajos podían tomar otros rumbos si uno no seguía la disciplina estrictamente. Ellos estaban listos para ayudarte si podía salir de rumbo a alguna de las discusiones. Y segundo, como torre de control, te servían simplemente como la primera ayuda para encauzar las discusiones hacia los temas que realmente valen la pena y hacia los aspectos relevantes de la solución de un caso o de la resolución de la discusión. Entonces, el director de estudio te mostraba simplemente que no hay un correcto ni hay un incorrecto, pero simplemente sigan la metodología, respétenla, que es que de ahí es que capturan los aprendizajes y las enseñanzas. Es que en la vida real es lo mismo. No hay nadie que esté totalmente correcto ni nadie que esté totalmente incorrecto. Es lo mismo. Alguien hace de moderador, de polo a tierra y menos mal ellos estaban ahí para darnos ese tipo de ayuda. Gracias por ver el video.